muy buenos días mi gente más que bienvenidos a activo con eddie hoy es día de pago mi gente vamos a cobrarles todas las páginas que tenemos en la descripción que son aproximadamente 17 páginas no de todas se pueden cobrar porque algunas son proyectos a largo plazo y hay que darle su tiempo de unos cuantos meses pero las que son más rapiditas así como minería en la nube de alto riesgo vamos a ir cobrando y lo vamos a hacer de dos en dos páginas y al final o sea hoy voy a hacer otro vídeo como en dos horas de todas las páginas que cobre en vainas a ver cuál fue el total y si alguna de ellas falló en el pago porque saben que las páginas tardan un ratito en llegar la platita y para no hacerlo todo en el mismo vídeo bien entonces comenzamos con estas dos páginas nos fuimos con bao mining y money express muy bien gente más que bienvenidos al vídeo gracias por quedarse por ahí déjame tomar este apunte yo tengo y que esto de nft yo no he visto esta vaina aquí nft ap bueno eso tiene que ser gratis digo yo pero vale cero vale cero patatero bueno yo tengo 550 dólares más 530 dólares punto 322 al empezar este vídeo lo voy a actualizar según vaya cada vídeo a ver cuánto tenemos al final del día bien ahora primero como un express de aquí vamos a cobrar de esta página de la suma de 262 dólares y alcanzaríamos pues los 700 dólares aquí ya le metimos 100 dólares y esto otros 1.100 fueron todo reinversión y ya empezamos a cobrar entonces déjame aclarar este es el cobro de dos días 48 horas de de minando ok a las 10 de la mañana que es ahora tiene 48 horas para que hubiera un monto más elevado entonces si usted quiere ver cuánto es por día falta lo por la mitad bien no se muy yo y lo voy a cobrar obviamente pues en vez de ser bien la nueva y la cantidad a las miren lo que dice 262 y eso no fuimos ese se fue ahí está comprobado y llegaría en vainas aproximadamente media hora una hora no sé tiempo que toma por eso lo voy a dejar para un vídeo final todos los pagos y la siguiente página que voy a cobrar que también me gusta mucho también tiene 48 horas minando es esta de pago mining es una página bastante nuevecita le metimos esta le metimos no de reinversión de tal mente directamente los mil 98 dólares derechitos pues para poder con esta cantidad de mi primer retiro fue donde está aquí de cinco dólares y quedó en un vídeo rando quizá ni siquiera lo vieron entonces este es el resultado de 48 horas minando que realmente deberían ser como 70 dólares por los mil y 3 6 dólares o 7 dólares por los 98 entonces debería ser realmente 89 dólares por ahí con 24 que yo debería cobrar hoy y estos 100 dólares es por la comisión de referidos yo siempre soy muy claro con eso porque no me gusta que la gente se se ilusione y crea que todo el mundo le va a ir igual a mí me va un poquito mejor que a todo el mundo por los referidos y mi canal de youtube pero aún así cobraríamos 89 o 90 dólares en el día de hoy así vamos a darle a cobrar no se me olvidó ya como que se cobra aquí pero bueno no es de ahí entonces sería por aquí aquí withdraws sí me quedé después y entonces me dicen los balance a coño y que yo la tengo en dos tipos de moneda mira los btc son de prácticamente de referidos ahora sí y los 88 estos de tron son los que mi lado yo voy a depositar en tron entonces no lo puedo los dos juntos no claro que no bueno madrero de tron aquí 88 tron fuiste pasó sin confirmar perfecto y luego vamos a darle pues aquí los 100 dólares de btc perfecto entonces serían dos retiros en uno a ciertas páginas que hacerlo así bueno me gusta la página con dobles monedas pero bueno algo es algo mejor como es peor es nada y bueno ahí están se fueron los dos retiros y prácticamente los que nos queda esperar es que esta platita llegue a vainas una vez que tengamos la confirmación de vainas ya podríamos decir es muy rápido o sea no ni siquiera lo voy a revisar porque sé que no va a llegar en tan pocos minutos estas son transferencias que tardan de media hora a veces hasta tres horas entonces esto lo voy a dejar para un vídeo voy a hacer en la tarde es recuperando todo lo que retire en el día de hoy así que mi gente sin más nada que decir un saludito un fuerte abrazo activo con edith y 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 Gracias.